La Universidad de Monterrey les da la más cordial bienvenida a la graduación 2024 de los Bachilleratos Bicultural e Internacional de la Prepa UDEM San Pedro. Estamos muy contentos de recibirte en el Campus UDEM para reconocer los logros de una nueva generación de egresados de la Prepa UDEM y vivirlo al máximo. Hoy celebramos inspirando tu mejor versión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero encontrar lo que me motiva. Quiero encontrar mi camino. Quiero encontrar a dónde voy. Quiero encontrar mi lugar en el mundo. Quiero encontrar respuestas. Quiero encontrarme. Quiero encontrar mi inspiración. Hoy es un día de frutos. Día de saborear la conclusión de tres años de estudio en la Prepa UDEM San Pedro y de mirar hacia adelante. Durante este tiempo hemos crecido, compartido, sembrado y cosechado abundantemente. Que este día en que celebramos la Eucaristía sea una verdadera fiesta y que la presencia amorosa de Jesús se haga sentir en nuestros corazones, llenándolos de su vida divina. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres de alegría. De nuestro corazón, pues tú eres de alegría. De nuestro corazón, pues tú eres de alegría. De nuestro corazón, tú hiciste los cielos, los llenos de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres de alegría. De nuestro corazón, pues tú eres de alegría. De nuestro corazón, pues tú eres de alegría. De nuestro corazón. Amén. Buenos días. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Amén. Les invito a poner en el altar de Dios los frutos de todo este tiempo de estudio, todo lo que han vivido, vamos a ponerlo aquí en las manos de Dios. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Señor. Señor, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de nosotros. Oremos. O Padre de todos los dones, de quien procede, cuantos somos y tenemos. Enseñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad Y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos, Amén Si gustan sentarse Un breve anuncio, si alguno desea recibir el sacramento de la confesión Va a haber un Padre brindándolo en la parte de atrás, afuera En la primera lectura, el libro de la sabiduría Se nos muestra como Dios es la sabiduría Y si nos dejamos guiar por ella, seremos agradables a Él Dios de los Padres y Señor de Misericordia Que con tu palabra hiciste todas las cosas Y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominaste sobre tus criaturas Y para regir el mundo con santidad y justicia Para administrar justicia con rectitud de corazón Dame la sabiduría, asistente de tu trono Y no me excluyas del número de tus siervos Porque siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Hombre débil y de pocos años Demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres Sin la sabiduría que procede de ti Será estimado en nada Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras Que te asistió cuando hacías el mundo Y que sabe lo que es grato a tus ojos Y lo que es recto según tus preceptos Mándala desde tus santos cielos Y de tu trono de gloria envíala Para que me asista en mis trabajos Y venga yo a saber lo que te es grato Porque ella conoce y entiende todas las cosas Y me guiará prudentemente en mis obras Y me guardará en su esplendor Así aceptarás mis obras Juzgaré a tu pueblo con justicia Y seré digno del trono de mi Padre Palabra de Dios Al salmo respondemos Señor ¿Quién puede ser grato a tus ojos? Todos Señor ¿Quién puede ser grato a tus ojos? El que anda sin tacha y obra la justicia Que dice la verdad de corazón Y no calumnia con su lengua Todos El que no daña a sus hermanos Y no hace agravio a su prójimo Con menosprecio mira al justo Más honra a los que temen a Dios Todos El que jura en su perjuicio Y no retracta No presta a usura a su dinero Ni acepta soborno en daño de inocente Quien obra así jamás vacilará Todos En el Evangelio San Juan nos invita a permanecer en Dios Y permanecer Significa que busquemos el proyecto de Dios Para con cada uno de nosotros Hoy que terminamos una etapa de nuestra vida Preguntemos a Dios ¿Cuál es el sueño que tienes para nosotros? Aleluya 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 al Señor Aleluya Aleluya al Señor Si guardan mis mandamientos Permanecerán en mi amor Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor El Señor El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Ese da mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada Si alguno no permanece en mí Es arrojado fuera como el sarmiento Y se seca Luego lo recogen Lo echan al fuego Y arde Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y lo conseguirán La gloria de mi Padre Está en que den mucho fruto Y sean mis discípulos Como el Padre me amó Yo también los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si guardan mis mandamientos Permanecerán en mi amor Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que mi gozo esté en ustedes Y su gozo sea completo Palabra del Señor Nos podemos sentar Gracias 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 Gracias. Imagino la alegría, el gozo, lo que han de sentir en su corazón, después de las tareas, los proyectos, las desveladas, ha de ser un momento muy gozoso en su corazón. Y en este día, en esta mañana que escuchamos estas lecturas de esta Eucaristía, yo quisiera puntualizar algunas cositas que quizás les puedan acompañar a ustedes en este día y en las etapas que siguen. En la primera lectura, escuchábamos el tema de la sabiduría y en el Evangelio, escuchamos el tema de dar frutos. Y yo les quiero platicar una historia que me pasó hace algunos años, hace como unos, no sé, cuatro años, tres años, yo estaba viviendo en una casa, ya como sacerdote, y en la terraza de la casa había unas macetas con plantas. Una de esas macetas, era una granada, esta fruta roja que se llama granada. Resulta que allá como por mayo, abril, mayo, yo le echaba agua a esta maceta para que empezara a dar frutos la granada. Pasó el tiempo, el arbolito empezó a dar unas flores y se llenó el árbol de flores. Y dije, qué padre, este año vamos a tener granadas aquí en la casa. Total, allá como por junio, julio, salgo de la casa a una parroquia y regreso a finales de agosto. A mi sorpresa, el arbolito tenía solamente cinco florecitas que se estaban haciendo granadas. De todas las que tenía, quedaron cinco. Llovió, se cayeron algunas florecitas y al final quedaron tres. Solamente tres. El fruto de esta plantita dio tres granadas. No estaba tan dulce, pero sabían ricas las granadas. ¿Por qué les platico esto? El Evangelio nos habla de dar fruto. Dar fruto requiere tiempo. Tiempo. Tiempo que requiere paciencia. Si tú quieres hacer un proyecto, ocupas tiempo. Ocupas sentarte. Ocupas investigar. Ocupas platicar con los demás. Todo este proceso, para poder dar fruto, necesita tiempo. En las siguientes etapas de tu vida, vas a tener oportunidad de hacer muchos proyectos. Vas a tener oportunidad de dar todavía más frutos. Y ocupas tiempo. Este lapso de tiempo, en ocasiones, nos puede generar como una emoción, así como que nos causa un poquito de ansiedad, ¿no? Dices, ¿cómo quisiera ya terminar este trabajo y sientes algo en el corazón? La primera lectura, nos da una sugerencia. La palabra sabiduría, tiene en una de sus acepciones, que ver con el concepto de saborear. Todo este proceso de poder dar fruto, implica saborear. Cada paso, cada etapa de la vida, hay que aprender a saborear. Ahorita estás terminando esta etapa, le damos gracias a Dios y saboreamos también, con sabiduría este momento. ¿Quién sabe qué sigue? Siguen muchos proyectos que implican tiempo. Y hoy, especialmente en este día, algo bien padre que podemos tener, es decir, que cuando hagamos proyectos en la vida, estemos junto con Jesús. El Señor Jesús es el que nos da esta fuerza vital, como si fuera la savia de la planta. Nos da esta fuerza vital para poder dar frutos. Jesús, quieres dar frutos en tu vida, quieres compartir muchos conocimientos, quieres compartir tu persona con los demás, júntate con Jesús. El Señor Jesús va a ser esa savia que te permita dar muchos frutos. El día de hoy, le presentamos a Jesús, a Dios nuestro Padre en el Espíritu, los frutos de estos tres años. Frutos que quizás han saboreado, algunos son dulzones, otros quizás son medios amargos, pero también se los presentamos a Dios. Le presentamos a Dios, esas calificaciones, las relaciones interpersonales, los logros que fuimos teniendo en el corazón, los crecimientos que tuvimos, lo que sucedió en las familias, lo que sucedió con los profes, todo eso se lo presentamos a Dios, son frutos. Y no se te olvide, ahora que estás por comenzar esta nueva etapa de tu vida y que estás terminando esta, tú estás invitado a dar mucho fruto, no como ese arbolito que yo regué y que nomás me dio tres, no. Tú estás invitado a dar mucho fruto en la vida, para que viendo tus buenas obras, la gente diga, mira, cómo es bueno Dios, cómo nos da tantas cosas. Pues que puedas dar muchos frutos también en las siguientes etapas de tu vida. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración de los fieles. Amén. 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 Por la Iglesia, para que continúe dando testimonio del amor de Jesucristo, por los hombres roguemos al Señor Por intercesión de nuestra Buena Madre, te lo pedimos Señor Por nuestros gobernantes, para que promuevan en nuestra sociedad la justicia, el desarrollo social, el bien común y la dignidad de toda persona, roguemos al Señor Por intercesión de nuestra Buena Madre, te lo pedimos Señor Por nuestro Estado, para que el Señor nos regale el don de la generosidad y podamos compartir los bienes recibidos con los que no tienen y así se reduzca la pobreza, roguemos al Señor Por intercesión de nuestra Buena Madre, te lo pedimos Señor Por nuestra Universidad de Monterrey, para que fiel a su misión, pueda seguir formando a los líderes comprometidos y constructores de la paz que nuestro país tanto necesita, roguemos al Señor Por intercesión de nuestra Buena Madre, te lo pedimos Señor Por nuestras familias, que tanto apoyo nos brindaron a lo largo de esta etapa de estudios que hemos terminado, roguemos al Señor Por intercesión de nuestra Buena Madre, te lo pedimos Señor Por todas las personas que hacen posible el sueño de nuestros fundadores, directivos, profesores, administrativos y todos los prestadores de servicios, para que puedan seguir entregándose en cuerpo y alma a su labor, roguemos al Señor Por intercesión de nuestra Buena Madre, te lo pedimos Señor Por nuestra generación, para que el Señor nos conceda a responder con valentía al llamado que Él nos hace, a ser transformadores de nuestra sociedad, roguemos al Señor Por intercesión de nuestra Buena Madre, te lo pedimos Señor Dios de misericordia, escucha la oración que te hemos presentado con humildad y confianza Para que nuestros anhelos puedan ser siempre atendidos Haz que deseemos lo que Tú quieres Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Si gustan sentarse Les informamos que la colecta que se realiza esta mañana será destinada para la Parroquia Universitaria Pablo VI De la que formamos parte Y a las diferentes actividades pastorales que realizan los alumnos de nuestra preparatoria Es el momento de ofrecer nuestra entrega de tres años de estudio Dios recibe lo que de corazón hemos vivido Y lo convierte en infinitas bendiciones para todos Te presentamos Señor, agua Agua que Tú haces brotar del suelo o haces caer del cielo La lluvia nos recuerda las abundantes bendiciones que de Ti recibimos cada día Con esta agua, Señor Te presentamos nuestro agradecimiento por todo lo que nos has dado estos tres años Y que ha llegado a nosotros de manera gratuita Tu presencia, el amor de nuestros padres y demás seres queridos El regalo de la amistad de nuestros compañeros y el regalo de la educación Te presentamos Señor, la tierra La tierra que es fundamento para nuestros pasos Que es de manera dócil, que es pródiga al ofrecernos sus frutos Esta tierra, Señor, nos representa Pues cada uno de nosotros, quienes hoy nos graduamos Han caído semillas de ser y del saber Te la ofrecemos y con ella nuestra vida Cuyo anhelo es ser tierra fértil Que sostenga, que cobije y que alimente Te presentamos Señor, diferentes semillas Que han nacido de los frutos de la tierra Semillas Señor, que en el seno de la tierra mueren Y al morir, dan nueva vida Ellas representan todo lo que hemos recibido de ti A lo largo de tres años de prepa Son regalos recibidos a través de las enseñanzas de nuestros maestros Que nos llevamos para siempre El regalo de las experiencias con nuestros amigos Y el cobijo de la Universidad de Monterrey Semillas de buena simiente que han de florecer Te presentamos Señor, diferentes frutos De distintos sabores, aromas y texturas Como lo deberán ser los abundantes frutos Que de nosotros esperan nuestras familias Nuestros amigos, nuestra sociedad y nuestro mundo Frutos que estamos llamados a dar Regados por el agua del amor que nos rodea y que nos sostiene Y por la calidad de las semillas que llevamos dentro de la tierra De nuestra alma y de nuestra mente Te presentamos Señor, el pan Fruto del esfuerzo del trabajo del hombre Que se convierte en alimento para darnos vida Te presentamos Señor, el vino Que será pronto la sangre de Jesús Queremos que sea para nosotros Y para todos Símbolo del amor y de alegría Que será pronto la sangre de Jesús Hoy quiero entregarte Un regalo digno para ti Agradable a tus ojos para la aventura Amor Recibelo entre tus manos Es lo mejor que tengo Es mi ofrenda Señor Es más que algo material Es algo que me acceder Y sé Y sé Hoy quiero entregarte El vino Señor Este pequeño pan Tu cuerpo y tu sangre serán Hoy quiero alabarte Con mi corazón Que te entrega el alma Todo está junto a ti Amén 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 Dios Padre Todopoderoso 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, con mucha confianza en Dios nuestro Padre, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los malos y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, cordero que quitas el pecado del mundo, 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 danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a este banquete del Señor Quiero invitar especialmente a los alumnos, pero también a los papás, a los profesores A que en este momento tan especial, le puedas dar gracias a Dios Por esta etapa de tu vida, por lo que has vivido, por lo que has aprendido Ponlo en manos de Dios, aproveche este momento para platicar con Él Que está aquí de manera sacramental Si gustan sentarse ¡Gracias! 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 Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Oh, Jesús, te adoraré, yo tu vida con ti amaré. Realmente, poder y ganar en ti, te das todo por ti. Oh, Jesús, te adoraré, yo con mi alma te saltaré. Yo con mi alma te saltaré. Yo con mi alma te saltaré. Oh, Jesús, te adoraré. Oh, Jesús, te adoraré. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento de nuestra vida. Gracias por esta etapa, por todo lo que hemos aprendido. Gracias por las personas que conocimos. Tú conoces nuestro corazón, el esfuerzo que pusimos en cada una de las actividades. Gracias, Señor, por nuestros papás, por nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Jesús, por los profesores, por todo lo que aprendimos de ellos. Gracias, Jesús, por el personal administrativo, el personal de intendencia, por el personal de seguridad. Gracias, Jesús. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual, el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias. Concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El buen Dios, en su misericordia infinita y como signo de su amor, nos ha concedido la dicha de tener una Madre que nos ama y nos protege. Hoy, como comunidad de creyentes, nos encomendamos a su protección, diciendo... Mi familia, mis compañeros de generación y yo, nos encomendamos a nuestra buena Madre y a la siempre Virgen María de Guadalupe. Que ella nos tenga en su corazón y nos muestre su amor. Mire satisfecha nuestros logros y nos escuche compasiva en nuestras aflicciones. Que María Santísima intervenga en el proceso de nuestra formación para que seamos semejantes a Cristo. Sencillos, serviciales, solidarios, intercesores, orantes, santos en la rutina del diario vivir, estando de pie en las adversidades y viviendo en la gracia de Dios. Que al encomendarnos a la Santísima Virgen María, nuestro buen Padre Dios quiera mostrarnos su rostro. Nos conceda la paz del corazón y nos dé su bendición. Amén. Antes de darles la bendición, me gustaría que los papás que están aquí presentes, los familiares, los profesores... les podamos dar un aplauso aquí a los muchachos que se están grabando. Aplausos. Y ahora los muchachos que están aquí, quieren voltearse para que ubiquen a sus papás. Ahí veanlos también, fíjense Ahí andan sus papás, sus familiares Ya vieron a los profes también que están ahí en primera fila por ahí Bueno, vamos a darles un aplauso a ellos también Muchas gracias Gracias Ustedes papás y profesores Hacen posible que en la tierra del corazón De estos buenos muchachos El buen Dios dé frutos para todos nosotros Muchas gracias a todos ustedes Y vamos a pedirle a Dios que nos dé su bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor podemos ir en paz Vayamos agradecidos con Jesús Porque en esta Eucaristía nos hizo el don de su vida De su amor, de su fuerza y de su Espíritu Santo Que Él conduzca cada momento de nuestra existencia Se termina la prepa Ya no nos veremos en las aulas Sin embargo, llevamos con nosotros Todas las vivencias y valores Adquiridos en esta etapa Que el Señor siga iluminando nuestros pasos Y siendo lumbrera fiel en el camino En unos momentos dará inicio a la ceremonia académica Se le suplica permanecer en el recinto Muchas gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Aquí estoy, aquí me tienes Hijo y Hijo y Espíritu Santo Las actividades formativas en que han participado Y las habilidades que han desarrollado Además de su cardex académico Los egresados de PREPA UDEM Cuentan con un documento personalizado Que respalda y recomienda Las competencias y habilidades adquiridas Durante sus estudios Consultarlo es muy sencillo Solo deberán ingresar al portal UDEM Elegir la pestaña de cursos Seleccionar la etiqueta ADN PREPA UDEM Y descargar su ADN ADN PREPA UDEM Inspirando tu mejor versión Se buscan, urgentemente Urbanistas que proyecten ciudades Para que las habiten seres humanos Y no autos Jefes que no se fijen en la foto Sino en el currículum Inventoras que dejen huella Creando el primer avión Que no deje ninguna Investigadores que busquen la cura Y no la patente Emprendedores que apuesten al éxito Pensando en el futuro de todos Educadores que quieran enseñar Para no dejar de aprender Abogados dispuestos a defender Los derechos humanos Y líderes dispuestos a defender Los derechos del planeta Se requiere valentía Presistencia Y algo de locura Capacidad para trabajar Solo o en equipo Las oficinas no siempre serán Las más cómodas Pero valdrá la pena Porque si eres UDEM Sabrás que en el futuro Para lograr grandes cosas Habrá que afrontarlas diferente Hay cosas que no se aprenden En la universidad Pero si se aprenden En la UDEM UDEM Inspirando tu mejor versión Muy buenos días En nombre de la Universidad de Monterrey Les damos la más cordial bienvenida A la ceremonia de graduación De Prepa UDEM San Pedro Para Bachillerato Bicultural Y para el programa de diploma De Prepa UDEM San Pedro Mi nombre es Imelda Garza de León Y hoy tengo el gusto De acompañarlos en esta ceremonia Junto a mi compañero Francisco Cantú Buenos días tengan todos ustedes Estamos muy contentos De estar reunidos aquí En el solar Dentro de nuestro campus UDEM Para ser testigos De la culminación De los estudios de bachillerato De la generación 2021-2024 El futuro nos inspira A transformarnos A desarrollar nuestras habilidades Y competencias Para seguir dando siempre Nuestra mejor versión Día con día Y ahora que están dando Este paso tan importante En sus estudios Ustedes, mejor que nadie Saben el gran esfuerzo realizado Pero también Las satisfacciones que recibieron Y las amistades Que forjaron en el camino Nos enorgullece tener como generación A jóvenes innovadores Formados en la excelencia académica Y enfocados en el servicio Y a los demás Que ahora se encuentran Preparados para continuar Con una nueva etapa En su vida académica Para continuar Les presentamos A quienes hoy Nos acompañan En el presidio Encabezan esta ceremonia María del Roble Garza Treviño Vicerrectora de Educación Media Superior Imelda Margarita González Guajardo Directora de Prepa Udem San Pedro Nelson Manuel Manzanero Márquez Directora Junto de Prepa Udem San Pedro También nos acompañan Ana Silvia Suárez Pérez Directora de Tutoría Y Formación Estudiantil Martín Fernando Córdoba Espinosa Directora Académico Del Bachillerato Internacional Nerla Silva Miembro del Claustro Universitario Y Nicolás Matías Campodónico Profesor Distinguido Con el Premio Promagistro Roberto Garzazada 2023 Así como las directoras Y los directores académicos Y formativos De Prepa Udem Para honrar a nuestra patria Y en señal de respeto Y admiración Hacia nuestro país Entonaremos El himno nacional La ley indica Que la demostración civil De respeto al himno nacional Debe hacerse En posición de firmes Sin el saludo A la bandera Los varones Deberán mostrar Descubierta la cabeza En este momento Los invitamos A ponerse de pie En este momento En este momento En este momento Pueden tomar asiento Muchas gracias La Prepa Udem Acreditada por la organización Del Bachillerato Internacional Imparte el programa de diploma Y el programa de orientación profesional Estas acreditaciones Han sido otorgadas Por cumplir Con los más altos Estándares de exigencia académica Y una rigurosa Y una rigurosa evaluación externa Para reconocer el esfuerzo Y la dedicación sobresaliente De sus graduandas Y graduandos La Universidad de Monterrey Otorga las siguientes distinciones Conozcamos sobre ellas Gracias a su destacado desempeño Los estudiantes de la Prepa Udem Tienen la oportunidad De obtener diferentes distinciones Que son otorgadas Al concluir sus estudios A continuación Presentamos el significado De cada una Estudiante distinguido Del programa de orientación profesional Del Bachillerato Internacional Se otorga a los estudiantes Que aprobaron satisfactoriamente Todos los componentes del programa Durante sus últimos dos años De estudios en arte Humanidades Ingeniería Negocios O salud Optar por esta certificación Implicó un gran esfuerzo y valor Por lo que esta distinción Refleja su compromiso Con la excelencia académica Estudiante distinguido Del programa de diploma Del Bachillerato Internacional Se otorga a los estudiantes Que aprobaron satisfactoriamente Todos los componentes Del programa de diploma Este programa se distingue Por su alto rigor académico Que implica largas jornadas De trabajo Compromiso académico Visión internacional Integridad Servicio Y decisión Espíritu fundador Se otorga a los estudiantes Que han destacado Por hacer vida el sueño De los fundadores De la Universidad de Monterrey A través de la vivencia De nuestros principios Y valores Con su ejemplo Nos demuestran Que es posible Alcanzar el ideal De la universidad Que es la formación De seres humanos Extraordinarios Integrales Y trascendentes Mención honorífica Se otorga a los estudiantes Que concluyen Su programa de bachillerato Bicultural O multicultural En el tiempo regular Con un promedio Igual o mayor a 95 Y a los estudiantes Del programa de bachillerato Internacional Con un promedio Igual o superior A 95 Y menor a 98 Esta distinción Reconoce el esfuerzo Perseverancia Y compromiso Que los hizo lograr Un alto nivel académico Mención honorífica De excelencia Se otorga a los estudiantes Con una destacada Trayectoria académica Que concluyen El programa de diploma Del bachillerato Internacional Con un promedio Igual o superior A 98 Esta distinción Es el reflejo De un compromiso Constante Y de un esfuerzo Sobresaliente Durante todos Sus estudios En la prepa UDEM Continuaremos ahora Con la entrega De constancias Y distinciones académicas Para dar agilidad A este momento Les agradecemos Reservar sus aplausos Hasta que el último alumno De cada programa De bachillerato Haya recibido Su diploma Asimismo Agradecemos Permanecer en sus lugares Hasta que concluya La ceremonia Las y los estudiantes Del bachillerato bicultural Han profundizado El conocimiento Y vivencia De su propia cultura E identidad Con un enfoque En la mentalidad internacional Algunos de ellos Obtuvieron La certificación Internacional Del programa De orientación Profesional En las áreas De arte Salud Humanidades Negocios E ingeniería Esta distinción Será mencionada Al momento De nombrarlos A continuación Se iniciará La entrega De constancias A las alumnas Y los alumnos Del bachillerato Bicultural Jennifer Alexa Altamirano Briones Luis Ángel Luis Ángel Alvarado Cruz Matías Aneiva Peña David Arismendi Rosales Paulina Ayala Barrientos Paulina Ayala Barrientos Patricio Ballesteros Patricio Ballesteros Natalia María Batiza Vázquez Con mención honorífica Aníbal Manuel Bellorín González Manuel Bonavena Pérez Isaac Une Patlán Alejandra Borbón Alejandra Borbón Priseño Luciana Breceda Laredo Erika Alejandro Bustamante Bustamante Mia Geraldine Cantú Alaniz Certificado en Pop Artes Samantha Cantú Morales Certificado en Pop Salud Romina Gabriela Cardio Robalino Jimena Carreño Esquivel César Emanuel Carrizales Miranda Ángela Valeria Castañeda Ortiz Mención honorífica Ema Catalina Castillo Martínez Saraí Castro Silva Kate Cabazos De León Sergio Ernesto Cebada Guerra Convención honorífica Isabel Chávez Villarreal Mariana Correa Dávila Mariana Cortés Rodríguez Camila Cruz González Eduardo de Jesús de la Cruz Rodríguez Lizy de la Fuente Novak Certificado en Pop Artes Javier de la Garza Treviño Certificado en Pop Negocios Sofía Isabel de la Rosa Holguín Daniela Alejandra de León Villanueva Emilio Emilio de Luna Vázquez Danna del Villar de la Garza Daniela Delgado Quintanilla Daniela Delgado Quintanilla Yuretnia Itzel Díaz Soto Alejandra Elizalde Martínez Mención Mención Honorífica Andrea Escobar Iglesias Melisa Figueroa Chapa Pilar Flores Lozano Andrea Sofía Fuentes Leal Ana Gamboa Cantú María Magdalena Gámez Espinosa Carlos Emilio García Jiménez Danna Danna Paola García Rangel Certificado en Pop Negocios Sebastián García Tamés Certificado en Pop Humanidades Jesús Jesús Gael Garza Álvarez Certificado en Pop Artes Eugenia Garza Fernández Victoria Victoria Sofía Garza Galván Certificado en Pop Negocios Francisco Manuel Garza Maldonado Mención Honorífica Verónica Garza Martínez Melany Graciela Garza Rivera Mariana Jocelyn Gómez Cantú Natalia Gómez Suresti Alejandro González 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 Herrera Andrea González Herrera Enrique González Medellín Valentina González 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 Diego 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 Gracia Peña Diego Gracia Peña Jorge Jorge Alberto Alberto Guillén Jorge Alberto Guillén Elías Jorge Alberto Guillén Armando Humberto Gutiérrez Cervantes Carlos Jared Gutiérrez Gerbert Mónica Alessandra Hernández Padrón Julio Herrera Hernández Dariana Germán Pérez García Luis Adrián Hinojosa Correa David Hinojosa Garza Mención honorífica Eduardo Fabricio Hinojosa Niño Fernando Marcos Ibarra Flores Marcela Ibarra García Hernán Jaso Ahumada Valeria Leal Gutiérrez Alejandra Lecea Díaz Jimena Lomas Maldonado Mención honorífica Laura Monserrat López Hernández Grecia Renata Loya Garza José Jaime Lozano Díaz Nicolás Lozano Moya Ana Claudia Maciel Pliego Paula Márquez Simón Daniel Alejandro Márquez Valdés Valeria Martínez Barajas Valeria Martínez Barajas Mauricio Andrés Martínez Correa Pablo Agustín Martínez de Oveso Certificado en Pop Artes Carolina Martínez García Mario Martínez González Mario Martínez González Alexa Martínez Jaques Andrea Regina Martínez Lozano Maximiliano Mendoza Castañeda Edmundo Rafael Mendoza Leal Edmundo Rafael Mendoza Leal Roberta Mireles Espinosa Ana Paola Montemayor Cantú Ana Paola Montemayor Cantú Alex Azucena Montfort Tobías Certificado en Pop Salud Andrés Raúl Morales Mondiel Juan Pablo Morales Tena Mención Honorífica Ana Laura Morón Rodríguez Nicolás Francisco Nolasco Robles Diego Obregón Espinosa Diego Obregón Espinosa Axel Uriel Ocañas Barrón Daniela Ocamura Leal Daniela Ocamura Leal Convención Honorífica Josué Olvera Sosaya Mención Honorífica Laura Olvera Sosaya Sofía Orozco Riojas Alejandro Horta Rodríguez Alejandro Horta Rodríguez Constanza Horta Silva Gabriel Ortiz Sepúlveda Gabriel Ortiz Sepúlveda Gabriel Ortiz Certificado en Pop Salud Ana Cecilia Ortiz Trediño Ana Paula Osornio Pazmiño Ana Aidee Pacheco Leal Ana Aidee Pacheco Leal Santiago Alejandro Pérez Delgado Santiago Alejandro Pérez Delgado Renata Desiree Pérez Morales Alejandra Polanco Verges Luis Emilio Prieto Soto Luis Emilio Prieto Soto Diego Arturo Quiroz González Sofía Ramírez Sarranz Sofía Ramírez Sarranz Mariana Sofía Rizo Fernández Mariana Sofía Rizo Fernández César Rodríguez Calva Mención Honorífica Rebeca Rodríguez Castro María Paula Rodríguez González María Paula Rodríguez González Mauricio Rodríguez Martín Sofía Elizabeth Rodríguez Sánchez Sofía Elizabeth Rodríguez Sánchez Grecia Damaris Rodríguez Vargas Andrés Orlando Rociano Parás Andrés Orlando Rociano Parás Isaac Ruiz Lugo Ana Paula Ruiz Vázquez Marcelo Salas Cabazos Ana Victoria Salinas Ortiz Mención Honorífica Fernanda Sánchez Aguilar Francisco Javier Sánchez Garza Francisco Javier Sánchez Garza Mención Honorífica Mención Honorífica y Certificado en Pop Humanidades Valeria Nicole Sillas López Bárbara 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 Ciller Chavarría Mención Honorífica y Certificado en Pop Ingeniería Melisa Silva Vázquez Jesús Maximiliano Soto Gamboa Jesús Maximiliano Soto Gamboa Mención Honorífica Mariana Alejandra Terrones López Eugenia Tomé de la Cruz Eugenia Tomé de la Cruz Certificado en Pop Negocios Diego Armando Tinajero Obadilla Diego Torres Gutiérrez Franco Torres Martínez Danna Patricia Treviño Palomares Danna Patricia Treviño Palomares Jorge Treviño Ramírez Daphne Sofía Paladez López Daphne Sofía Paladez López Mauricio Villanueva Garza Mención honorífica, Ana Fernanda Villarreal Hernández Ricardo Villarreal Villatoro Román Samarvide Tomás Eduardo Zapata Pérez Ana Paula Zabaleta Sáenz Certificado en Pop Ingeniería Gael Certuche Yáñez Carlos Alberto Zorrilla de León Hemos terminado la entrega de constancias a las graduadas y los graduados del bachillerato bicultural Brindémosle un fuerte aplauso Es momento de escuchar al representante de esta generación 2021-2024 Para ello, invitamos a pasar al frente a Sebastián García Tamés para dirigir unas palabras a sus compañeros Queridos compañeros, profesores, directivos y familia Primero que nada, me gustaría decir que es un privilegio estar frente a ustedes Y mencionar mi profunda gratitud a los presentes por acompañarnos Después, quiero dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y puesto enfrente Y por supuesto a nuestros padres, quienes han sido, son y seguirán siendo un pilar fundamental en nuestras vidas Ahora sí, quiero que recordemos ese 30 de julio de 2021 Ese día a Troya donde la prepa Udem nos extendió los brazos para formar parte de la familia de troyanos Encendiendo el pebetero y convirtiéndonos así en lo que somos hoy en día Esos guerreros capaces de enfrentar y superar cualquier reto que se nos presente Desde ese momento, la prepa se empezó a sentir como lo que es Nuestra segunda casa Nuestro segundo hogar Y eso solo fue posible gracias a los directivos, maestros, compañeros y toda la comunidad Udem Nuestra prepa puede que no haya empezado como nos hubiera gustado Esto por la pandemia que nos llevó a adoptar una modalidad híbrida Así que tal vez no tuvimos el mejor inicio Pero sí tenemos el mejor final Llevamos recorriendo los mismos pasillos desde hace 3 años Tanto tiempo que ha pasado y tan corto que se ha sentido Por fin estamos concluyendo una de las mejores etapas de la vida Llena de aventuras, de experiencias y por supuesto de personas Sé que muchos podemos cerrar los ojos y recordar el primer día de clases como si hubiera sido ayer Pero les pido que en un futuro cerremos los ojos y recordemos este momento tan especial Que estamos compartiendo con nuestros seres queridos más cercanos Nos hemos enfrentado a muchísimos retos juntos A demasiados momentos inolvidables Como los ejes o las misiones Los eventos durante o después de clases O esos convivios de salón Además tuvimos experiencias que no solo fueron gratificantes Sino que también fueron momentos que nos dejaron valiosas enseñanzas Como el aprender a llevar el estrés de los componentes O saber organizarnos para no tener que entregar las tareas a las 11.55 de la noche Y aunque sentíamos que ya no podíamos más con los cuises y exámenes O que no estábamos bien con nosotros o con nuestro alrededor Nunca nos rendimos y seguimos hasta el final Lo que nos ha convertido en quienes somos Lo que nos hizo estar donde estamos hoy mismo sentados Eso quiere decir que sin importar las buenas o malas experiencias Los retos que la vida nos ponga enfrente Tú tienes el control de la mayoría Así que no hay por qué preocuparnos Habrá etapas de éxito y de tranquilidad De emoción y de alegría Pero también tendremos etapas de retos De estrés y de frustración Etapas donde nos equivoquemos Y como Charles Chaplin dijo En la vida se aprende del fracaso No del éxito Así que no hay que tener miedo de equivocarnos Equivoquémonos, pero aprendamos Y de esa manera lograremos ser quien siempre hemos deseado Lo importante es eso Seguir adelante sin importar lo que pueda pasar Para finalizar con este mensaje Quiero felicitar a cada uno de los presentes A los padres y a los titores Por acompañar a sus hijos en esta etapa tan relevante Y principalmente Me gustaría felicitarte a ti Por haber concluido de la mejor manera Tus estudios de preparatoria en la UDEM Estar sentado donde estás dice mucho de ti Dice sobre un troyano forjado en la prepa San Pedro Que es fuerte Y especialmente con grandes valores Así que me gustaría que todas las enseñanzas y aprendizajes Que adquiriste en estos tres años Los guardes con cariño Y los recuerdes siempre Para que así Inspiren tu mejor versión Que se dejen venir los retos de la vida Porque estamos listos para conquistarlos Mucho éxito y muchas felicidades Generación 2021-2024 Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias, Sebastián por tan emotivo mensaje. El programa del diploma es símbolo de excelencia académica a nivel mundial por los altos estándares internacionales con énfasis en la conciencia global y el pensamiento crítico, en el que todas sus asignaturas se ofrecen con alto rigor académico y son evaluadas externamente. A continuación, se realizará la entrega de las constancias a las alumnas y los alumnos del programa de diploma del Bachillerato Internacional. Luis Pablo Acuña Almaguer Sebastián Aguilar Nava Celeste Sofía Alejandro Cortés Mención honorífica y diploma, Roberta Antillón Novelo Ignacio Emiliano Barajas García Mención honorífica, Aida Marcela Barrera Grunzman Mención honorífica, Joana Paola Calderón López María Jimena Calzada García María Jimena Calzada García José Antonio Grunzman Contreras Mención honorífica y diploma, José Antonio K. Noventancourt Mención honorífica y diploma, José Antonio K. Noventancourt Mención honorífica, Katia Cantú Flores Parra. Jorge Alejandro Carrera Espinosa. Luis Alejandro Casarín Arrieta. Mención honorífica, Cuauhtémoc Cavazos Flores. José Emiliano Celestino Torres. Mención honorífica, Camila Cervantes Luna. Ericka Fernanda Cisneros Mata. Mención honorífica, Roberto de la Fuente Constantino. Mención honorífica de excelencia, Fernanda de la Mora Garza. Mención honorífica de excelencia, Fernanda de la Mora Garza. Carolina Enciso Leal. Francisco Hernán Flores Barrón. Rebeca Flores Garza. Carola Abigail Flores Lozano. Arlen Eunice García Casas. Arlen Eunice García Casas. Dominic García Rizzo. Ana Sofía Garza López. Ana Sofía Garza López. Regina González García. Ricardo Alessandro González Román. Ricardo Alessandro González Román. Mención honorífica de excelencia, Camila Guajardo González. Grecia Angelique Guerra Rodríguez. Grecia Angelique Guerra Rodríguez. Mención honorífica, Ema Gutiérrez González. Ema Gutiérrez González. Paulina Hernández Ontiveros. Mención honorífica, Lucía Irías Cárdenas. Mención honorífica, Lucía Irías Cárdenas. Marcelo Jaso Guzmán. Mención honorífica, Sebastián Greidler Ibarra. Mención honorífica, Pablo Andrés Langarica Araujo. Mención honorífica, Pablo Andrés Langarica Araujo. Mariana Lárez Cabrera. Mariana Lárez Cabrera. Mención honorífica, María Esther Linares Huerta. Mención honorífica, Cristina Yaguno Pérez Gavilán. Mención honorífica, Cristina Yaguno Pérez Gavilán. Mención honorífica, Valeria López Cortés. Mención honorífica, Manuel Alejandro López González. Mención honorífica, Valeria López González. Mención honorífica de excelencia, Vanessa Mantecón Martínez. Mención honorífica, Vanessa Mantecón Martínez. Mención honorífica, Vanessa Mantecón Martínez. Mención honorífica, Alejandra Martínez Baena. Mención honorífica, Alejandra Martínez Baena. Emiliano Martínez Morales. Mención honorífica, Ami María Iliana Mendoza Puente. Mención honorífica, Ami María Iliana Mendoza Puente. Carlos Alberto Merino Ramírez. Carlos Alberto Merino Ramírez. Mención honorífica, Patricio Montelongo Cepeda. Mención honorífica, Alejandra Ochoa Cantón. Mención honorífica, David Eugenio Oyoki Cortés. Mención honorífica, David Eugenio Oyoki Cortés. Mención honorífica, Valeria Oviedo Alvarado. Mención honorífica, Valeria Oviedo Alvarado. Alisson Larisa Padilla Montemayor. Mención honorífica, Sebastián Alejandro Penaglia Ogaz. Jesús Alejandro Pérez Rodríguez. Jesús Alejandro Pérez Rodríguez. Andrés Polo Garza. Mención honorífica, Ana Paula Priego Guarneros. Mención honorífica, Ana Paula Priego Guarneros. Marcelo Jesús Pulido Navarro. Santiago Ramírez García. Aurora Ramírez Morales. Aurora Ramírez Morales. Aurora Ramírez Morales. Valeria Recio Tobar. Valeria Recio Tobar. Valeria Recio Tobar. Fátima Johanna Romero Jiménez. Leonardo Salazar Balboa. Leonardo Salazar Balboa. Iker Francisco Sánchez Alvarado. Iker Francisco Sánchez Alvarado. Carolina Serna González. Mención honorífica, Estefanía Noemí Solís Arenas. Mención honorífica, Regina Somarriba Saavedra. Luciana Beatriz Sosol Ceniceros. Mención honorífica, Regina Sotelo Meraz. William Joseph Steinwasher Cuevas. Ana Patricia Tamez Uresti. María Clara Tenorio Van Der Linde. Jesús Alejandro Torres Vega. Mención honorífica de excelencia, Montserrat Treviño David. Sofía Valdés Portillo. Mariana Valladares Treviño. Mariana Valladares Treviño. Gerardo Adrián Villarreal Esquivel. Con mención honorífica, Celeste Sofía Alejandro Cortés. Mariana Valladares Treviño. Mariana Valladares Treviño. Mariana Valladares Treviño. Mariana Lípez Treviño. Mariana Valladares Treviño. Mariana Valladares Treviño. Mariana Valladares Le Spanish fyro achieving Mariana Valladares Treviño. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero que todos estén muy bien. Hoy somos testigos de un gran final. Hace tres años se convirtieron en troyanos y recibieron el fuego que simboliza el compromiso de recorrer un camino siendo luz para los demás. Un camino en el que crecieron no solo en conocimiento, sino también en espíritu y carácter. Aprendieron a ver el mundo con una perspectiva crítica y compasiva, a valorar la dignidad de cada persona y a buscar siempre la verdad y la justicia. Nuestra universidad, fundada en los principios del humanismo cristiano, los ha preparado para ser no solo profesionales competentes, sino también seres humanos íntegros y comprometidos con el bien común. Jóvenes preparados para salir a aportar a la comunidad su mejor versión. Es por esto que hoy me atrevo a dejarles un gran consejo. Jóvenes, causen envidia. Sí, causen envidia. Pero no por lo que llevan puesto, el auto que manejan o los lugares que visitan. No por su físico o lo que poseen. Causen envidia por quienes son. Por la formación que han recibido. Por cómo ayudan a los demás. Por transformar a sus comunidades. Por la manera sana en que se divierten. Por su integridad. El respeto que muestran a todas las personas. Su capacidad para dar el mayor esfuerzo en todo lo que realizan. Causen envidia por ser plenos y felices. Pongamos de moda ser buenas personas. Y demostremos al mundo, a través de nuestros actos. Que la plenitud se alcanza poniendo nuestros talentos al servicio de otros. Y cuando creas que eres el único loco que realmente quiere hacer las cosas bien. Piensa que hay una gran comunidad de troyanos que está luchando por lo mismo. Porque hemos recibido mucho. Y nos corresponde dar mucho. El mundo que los espera está lleno de retos, sin duda. Pero también de muchas oportunidades para hacer el bien. Sean agentes de cambio, portadores de esperanza y constructores de puentes. No teman soñar en grande y actuar con valentía. Recuerden que la verdadera grandeza se mide no solo por lo que logramos. Sino por cómo tratamos a los demás y cómo contribuimos a nuestra sociedad. Tengo la certeza de que hoy cada uno lleva consigo lo que necesita para trascender. Hagan que ese fuego que han llevado en alto ilumine a muchos más. Manténganse firmes en sus principios y convicciones. Sean envidiables. Aunque esto implique ir contra corriente. Un troyano nunca se rinde. Dejen huella positiva donde quiera que vayan. Lleven con orgullo su sello troyano. Que se note en donde estudiaron su preparatoria. Que se note que estudiaron en prepa UDEM. Muchas felicidades. Dios los bendiga. Agradecemos a nuestra vicerectora por su mensaje. La Universidad de Monterrey, desde su origen, ha estado profundamente comprometida en brindar un modelo formativo que forje en sus estudiantes el humanismo, la apertura y el servicio a los demás. En la prepa UDEM se forma a las y los estudiantes bajo el marco de nuestros valores institucionales. Los cuales deseamos que permanezcan en ellos a lo largo de su vida universitaria y profesional. Se reconoce con la distinción espíritu fundador a nuestras alumnas y alumnos destacados por dar vida y transmitir la esencia de la UDEM. A continuación, se mencionará a las y los alumnos distinguidos con este reconocimiento. A quienes les pedimos pasar al estrado para recibirlo. Jesús René Chapa Tijerina Lucio Ernesto González Robledo Con espíritu fundador y mención honorífica. Mención honorífica, Eugenio Adrián León Cantú. ¡Gracias! 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 Invitamos a Imelda González, directora de prepa UDEM San Pedro, y a Nelson Manzanero, director adjunto, a dirigir el rito troyano de despedida. Querida generación, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Al entrar a la prepa recibieron un fuego como símbolo de la trascendencia, la esperanza y el compromiso con el otro. El pebetero mantiene la trascendencia misma que se alcanza con el compromiso de quienes formamos parte de la prepa UDEM al procurar el bien y cultivar la esperanza del cambio. Este fuego fue tomando una forma única y especial gracias a los logros de cada uno de ustedes, de esta generación. Alumnos distinguidos con espíritu fundador, en representación de todos ustedes, los invito a pasar al pebetero a encender sus antorchas. Música Música Como signo del anhelo por mantener vivo Este espíritu en nuestros estudiantes, en representación de la generación dos mil veintidós, dos mil veinticinco, recibirán este fuego Sofía Zavala Sánchez, Vanessa Valdés Castillo y David de la Torre Ancira. Música Ahora, ustedes portarán el fuego a los graduandos y lo transmitirán a la nueva generación que llegará a la prepa UDEM. Música Este rito simboliza que están listos para iniciar un nuevo camino a través de sus estudios de profesional y que seguirán inspirando su mejor versión. Muchas felicidades queridas alumnas y alumnos distinguidos con el espíritu fundador por ser dignos portadores de este gran legado. Enhorabuena. Música Muchas gracias, Imelda y Nelson, por sus palabras. Y ahora, es un honor comenzar con la entrega del premio al mejor bachiller. Música La Universidad de Monterrey reconoce con esta distinción a las y los estudiantes que sobresalieron por su dedicación al estudio durante los seis semestres de formación y obtuvieron el máximo aprovechamiento académico. Las y los estudiantes acreedores a este reconocimiento serán nombrados a continuación. Invitamos a sus padres a acompañarlos al estrado. Recibe el reconocimiento como mejor bachiller del bachillerato bicultural Mariana Alejandra Terrones López. Aplausos 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 Y recibe el reconocimiento como mejor bachiller del programa de diploma del bachillerato internacional Monserrat Treviño David ¡Viva! 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 Muchas felicidades a todos! A continuación, escucharemos a alumnos... Mariana Valladares Treviño y Ana Tamés Uresti, alumnos de la prepa UDEM San Pedro, quienes interpretarán, no nos olvidaremos, de la autoría de la maestra Rosilú Marrufo Ancira. ¡Viva! 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 Esto no es un adiós, solo es la oportunidad de cerrar con broche de oro un capítulo final. Esto no es un adiós, simplemente es la conquista de otro nuevo despertar que me invita a perseguir mis ganas de volar más alto tomando impulso. Y no hay por qué llorar, si guardamos la historia de principio a final. Sé que siempre estarás en los mejores momentos, a recordar que ya no soy tan pequeño, que mis sueños crecieron y que me llevo el corazón por siempre abierto. Solo queda decirnos que no nos olvidaremos, que no nos olvidaremos, que no nos olvidaremos. ¡Viva! ¡Viva! Y si cierras los ojos, escucharás nuestras risas, reirás experiencias, emociones compartirás. Y si cierras los ojos, recordarás que vivimos, momentos inolvidables, pedacitos de vida. ¡Narina, narina, 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 narina! No hay por qué llorar si guardamos la historia siempre al final Y sé que siempre estarás en los mejores momentos que me harán recordar Que ya no soy tan pequeño y que mis sueños crecieron Que me llevo el corazón por siempre abierto Solo queda decirnos que no nos olvidaremos 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 Muchas gracias por su interpretación Queridas graduadas y graduados Llegaron a la meta Y ahora es tiempo de continuar su camino para ser grandes profesionistas Sus maestros, formadores y directivos Estamos felices de haber sido parte de esta historia Su paso por la prepa UDEM ha dejado en todos nosotros una huella imborrable Qué alegría haber presenciado este gran momento Que marca para ustedes un nuevo comienzo Son un gran orgullo Generación 2021-2024 Muchas felicidades Muchas felicidades